Oh Allah, Arrazak, sabemos que tú eres el único proveedor. Haz que seamos de aquellos que están contentos y agradecidos con tus provisiones. Guíanos para trabajar duro y usar tus provisiones sabiamente y haz que reflexionemos sobre ellas. Condúcenos a buenas obras que aumenten nuestra provisión espiritual y permítenos entrar a tu paraíso para que podamos disfrutar de lo mejor de tus provisiones. Amén.